El presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, doctor Roberto López, presentó los ejes del plan de trabajo para el 2020 en Juegarpa Chontales. Uno de los lineamientos que tenemos para este año es fortalecer o mejorar la entrega de las pensiones y garantizar la entrega de las pensiones y restituir los derechos de todas aquellas personas que no se le hubieran quitado las pensiones de forma ilegal en los gobiernos neoliberales. Vamos a aumentar la cantidad de afiliados al seguro social, trabajando con las pequeñas y medianas empresas para aumentar el seguro obligatorio, los afiliados al seguro obligatorio, pero también el seguro facultativo que le va a permitir a los trabajadores por cuenta propia aportar al seguro social y tener derecho a pensión y derecho a servicios de salud. En la presentación de las líneas de trabajo se contó con la participación de pensionados, asegurados, madres de héroes y mártires y autoridades de Chontales. El gobierno del Frente Sandinista, el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario están garantizando y van a seguir garantizando el pago de las pensiones porque hemos fortalecido y seguiremos fortaleciendo las finanzas del seguro social. Ha sido el mejor presidente que ha tenido Nicaragua en todos los tiempos y eso lo reconoce todo nuestro pueblo porque ha hecho un gobierno con amor, con solidaridad, con cariño a todo el pueblo. Por eso es que se llama el pueblo del presidente. El buen gobierno sandinista continuará restituyendo los derechos de pensionados y jubilados a través del INSS, aumentando la cobertura de atención en la salud y nuevos servicios para el bienestar de sus protagonistas. Con imágenes de Carlos Sequeira, para Multinoticia les informó Judith López.